Ahí vienen aguas, corriendo fuego y merengue que suena que ya vengan los bomberos Ahí vienen aguas, corriendo fuego, es mi guitarra que suena que ya vengan los bomberos Ahí en el pueblo del agua se ve purita candela, ahí en el pueblo del agua se ve purita candela Que ya vengan los bomberos y es mi merengue que suena Ahí vienen aguas, corriendo fuego, es mi merengue que suena que ya vengan los bomberos Ahí vienen aguas, corriendo fuego, es mi guitarra que suena que ya vengan los bomberos Desde chiquita mamá, me enseño a bailar merengue Desde chiquita mamá, me enseño a bailar merengue Por eso sigo chiquito y el merengue es mi deriengue Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi merengue que suena que ya me irá a los bomberos Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi guitarra que suena que ya me irá a los bomberos Dominante Salud en la copa Vaya en la agua Oye Nuto La guitarra Es mi Es ese Oye Nota Oh Vamos a la direcidad Para el agua Y nos llevamos la poli Oh Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi merengue que suena que ya me irá a los bomberos Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi guitarra que suena que ya me irá a los bomberos En la línea del cibao se ve purita candela En la línea del cibao se ve purita candela Que ya me irá a los bomberos y es mi merengue que suena Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi merengue que suena que ya me irá a los bomberos Fuego Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi guitarra que suena que ya me irá a los bomberos Ay De la agua salió Tatico También Bartolo Alvarado De la agua salió Tatico También Bartolo Alvarado De ese pueblo tan bonito Ay, yo estoy enamorado Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi merengue que suena que ya me irá a los bomberos Y por la hanto también Ahí viene el agua, corriendo fuego Es mi guitarra que suena que ya me irá a los bomberos Y ven por allá Entra Y sal si puedes Las mujeres Y nada Vamos con Panagua Baby No me dejes ya eri, eh Gracias Gracias Agua